Dicho que no iba a pactar con él, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Pues que no se han cumplido sus expectativas en las elecciones del pasado domingo. Ahora tenemos un partido socialista más debilitado, Unidas Podemos también está más debilitado y yo creo que, bueno, pues antes de que la ciudadanía le pida un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo con los partidos constitucionalistas por el bien de España, se ha lanzado a los brazos, nunca mejor dicho, de Pablo Iglesias. Y ahora tenemos esta coyuntura que comentabais anteriormente, nos vamos a encontrar con que van a subir los impuestos, con que van a querer hacer una serie de cosas y todo eso, ¿cómo lo van a hacer y cómo se va a financiar? ¿Qué caso van a hacer a las recomendaciones o a las sugerencias que vengan desde Bruselas? Ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo en la bolsa. Hoy Bankia bajaba en torno a un 5,5 prácticamente.